Bueno, vamos a tener más adelante aquí con nosotros a la coach de vida Itzel Ortiz, quien nos estará hablando el día de hoy sobre cómo elegir una carrera universitaria, eso va a ser muy interesante, al igual que va a ser muy interesante ver qué cosas es lo que están haciendo un grupo de niños que están llevando un curso de locución, así que pues bueno, vamos a ver qué tanto han avanzado de todo esto, que podemos platicar con ellos, son pequeños todavía, sin embargo, algo nos podrán decir. Y el día de hoy, ya en este momento, está aquí con nosotros la maestra en Derecho Corporativo, María Luisa Márquez Castro, ella viene de Legal Enterprises de México. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Muy bien. Y entrando ya en la cuestión legal y todo este asunto, pues bueno, ¿cuáles son los beneficios que por derecho se les da a las mamás? Sí, bueno, miren, todo el ámbito de las madres trabajadoras tiene un trasfondo, tiene un origen, una historia. ¿Qué acontecimiento dio origen a, bueno, a que todas las madres trabajadoras tengan sus derechos especiales por ser madres y además trabajando, porque son dos papeles muy diferentes que desempeñan ellas. Bueno, obviamente dicen dejar a un lado lo que es a los padres que también trabajan. Este acontecimiento fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres, los padres de familia se fueron a las guerras y ya no regresaron, desgraciadamente. Entonces las mujeres se vieron obligadas, las madres de familia, a conseguir un trabajo. ¿Para qué? Para poder sustentar a la familia. Entonces con esto inicia una serie de lineamientos, de normativas para poder regular la calidad de madre en el ámbito laboral, porque solamente una mujer, una madre trabajadora puede estar en una condición de embarazo, de parto y de lactancia, por lo cual se han establecido estos lineamientos. Aquí en México están establecidos en la Ley Federal del Trabajo, la cual nos establece esos beneficios que como madre, que además está trabajando, puede gozar por tener la calidad de ser una madre. Esto es, por ejemplo, en el embarazo, en el parto y la lactancia, como les vengo platicando. ¿Podemos enumerarlos? ¿Tendría algún orden en el que podamos decir estos son los beneficios? ¿Una madre trabajadora tiene estos derechos, estos beneficios en este momento? Los que actualmente se ha modificado mucho la ley con respecto a ellas, con los derechos que ellas puedan tener, ¿no? Exactamente. Fíjate que específicamente la Ley Federal del Trabajo tiene establecido un artículo especial para las madres trabajadoras, donde enumera cada uno de sus beneficios. Por ejemplo, los periodos de incapacidad que se pueda dar para poder dar a luz, que son seis semanas antes del parto y seis semanas posterior al parto. Que ya cualquier modificación es con arreglo trabajador y patrón. Entonces, todas esas están enumeradas en la Ley Federal del Trabajo, por supuesto, una por una. Perdón, si es arreglo con el patrón, ¿entonces no todas tienen los mismos derechos o cómo? Puede darse, pero sin embargo, por eso mismo es la plática del día de hoy. Que cuando una, que para empezar, una madre que trabaja, sepa cuáles son sus derechos. Y mucho ojo para las madres que nos están escuchando, porque si no se están respetando estos derechos que la ley obliga a los patrones a proporcionarte, bueno, para eso están las instancias a las cuales puedes acudir. A ver, toda madre trabajadora tiene derecho a los seis meses, de eso no cabe duda. Seis semanas antes del parto. Seis semanas antes. Y seis semanas posterior al parto. Se ha dado el caso en algunas que, como lo acabas de mencionar, por arreglo del patrón, se pueden agarrar ya sea antes o después del parto. Por lo regular, muchas lo toman después del parto. Después del parto, exactamente. Acabe mencionar esto, voy a hacer hincapié y quiero que me lo reafirme o me lo niegue. Entonces, ¿todas tienen el derecho a hacerlo o es a conveniencia del patrón? Todas tienen el derecho a hacerlo. Ahora, que sí, hay mujeres que durante el embarazo consideran que deben ser llevadas a procedimiento de cesárea, por lo cual requieren una recuperación mayor. Entonces, como es preparado y programado esa cesárea, en algunos casos, arreglan con el patrón. ¿Por qué? Porque también el patrón necesita tener cubierto ese puesto. Entonces, con aviso al patrón, se le avisa para tal fecha, voy a dar a luz. Entonces, vamos a cambiar esas semanas para no perjudicarte a ti y tampoco, pues, yo abusar de esa posibilidad. Sí, por supuesto, se puede dar. Y no nada más es el único derecho que tiene. Por ejemplo, con la novedad también de que hoy en día las familias no solamente es por el núcleo sanguíneo, también pueden incluso adoptar. La Ley Federal del Trabajo incluso establece que cuando una madre trabajadora adopta, tiene seis semanas posteriores a la adopción para tener un descanso. Y todas estas semanas, tanto en adopción o como dar a luz de vía natural, son totalmente íntegro el salario. Es íntegro el salario, no se da de baja, se computan los periodos de antigüedad, se respetan. Todo eso lo establece ese mismo artículo de la Ley Federal del Trabajo. Arreglamos y lo llevamos a la gente. Específicamente, perdón, las madres que adoptan niños tienen esos mismos derechos de las seis semanas, pero aquí sí son específicas posteriores a la adopción. Exactamente, y tienen que acreditarlo obviamente con su patrón, eso es lo que tienen que hacer. Incluso también está el hecho de que durante el embarazo las madres no deben ser obligadas a realizar esfuerzos o cualquier tipo de actividad que pueda exponer el producto. No pueden realizar, por ejemplo, labores de construcción o cargar cosas muy pesadas, lo establece claramente la ley, eso no lo pueden hacer las madres. ¿Existe alguna sanción con respecto a esto para la empresa o patrón que no tome en cuenta este punto? Ah, bueno, ante esto es que las madres trabajadoras que vean que se están violentando los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo acuden con un abogado o bien pueden ir directamente a la Junta de Conciliación y Arbitraje Competente para poder poner de conocimiento lo que está ocurriendo. Y ya con eso se manda a llamar al patrón para que dé el debido cumplimiento de eso. Yo de antemano les recomendaría que llamen a Legal Enterprises de México al 1-314-44-64. Anótelo por favor, es 1-314-44-64. Téngalo usted a la mano este teléfono, es muy importante, es de los amigos de Legal Enterprises de México. En el caso de... ¿Tienes alguna pregunta, Samir? Sí, bueno, una pregunta no, sino una opinión de que es de vital importancia para todos los que nos están viendo, todas las mamis, las mujeres, que sepan acerca de estos derechos, es algo de vital importancia y sobre todo que escuchen, que sepan sus derechos porque ¿quién más lo va a hacer? Y sobre todo que acudan a un abogado o sobre todo a Legal Enterprises también para poder asesorarse de la mejor manera. En el caso de que conciliación y arbitraje no hiciera su trabajo correcto el abogado, ¿qué es lo que tiene que hacer o de qué manera los puede asesorar mucho mejor? Porque muchas veces puede darse ese caso, ¿no? Sí, puede darse pero también está el impulso de parte, están los amparos, está incluso muy importante lo que es derechos humanos para poder sustentar esta situación, para que se pueda solucionar. Todos estos derechos que les estoy mencionando, esos beneficios que tienen las madres trabajadoras, por supuesto no están limitados, incluso se han dado problemáticas acerca de una mujer que estando embarazada no tiene apoyo de su esposo ni de su familia, busca trabajo. ¿Y qué es lo que puede suceder cuando busca trabajo que no se lo den? ¿Por qué? Porque está embarazada, porque va a tener el patrón que cumplir con ciertos lineamientos. Bueno, cuando ocurre esto, escuchen muy bien, por favor. Esto se llama discriminación y la Constitución lo prohíbe, es anticonstitucional y es a partir de ahí, si ustedes presentan una situación en la cual solicitan un trabajo, pero se los niegan porque es que lo siento, estás embarazada de dos, tres meses, lo siento, no te puedo dar el trabajo. Ahora, muy diferente es que entre los requisitos indispensables por la naturaleza del trabajo, no sea conveniente que por estar en esa condición te lo puedan proporcionar. Son dos situaciones que se pueden dar, que si tienen dudas las mujeres madres que nos están escuchando que a lo mejor están en esta situación, pueden llamarnos con toda la confianza del mundo y preguntarnos si están sufriendo algún tipo de discriminación laboral, porque se ha dado, incluso también se ha dado que durante el trabajo una mujer queda embarazada y es despedida injustificadamente. Eso es un despido injustificado, porque es la naturaleza de las mujeres poder dar a luz, traer vida, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones se pueden solucionar, pero deben acercarse obviamente con un abogado y todo esto también ante derechos humanos se puede dar, porque está contemplado en la Constitución que queda prohibida la discriminación y bueno, todas estas situaciones se pueden solucionar de esta manera. Muy bien, oiga, un detallito, en algunos trabajos, instituciones regularmente se les da a las mamás un horario especial para que puedan llevar a sus hijos a la escuela y para que puedan ir a buscarlos. ¿Esto está dentro de la Constitución, dentro de la ley del trabajo o simple y sencillamente es un arreglo patrón empleado? Fíjese que en muchos casos hay algo muy similar a lo que me estás comentando en cuanto ir a buscar a los niños, dejarlos en las escuelas. Está también contemplado como el periodo de lactancia está obligada el patrón a darle dos periodos extraordinarios de descanso a la mujer en la jornada de trabajo para la lactancia y lo mismo ocurre cuando se trata de llevar a los niños o traerlos a la escuela. Por supuesto todo esto con aviso al patrón, porque para no quedar tanto mal con el patrón porque está prestándose esta situación, de poder apoyarte a ti como madre, entiendo que trabajas para mí y que también eres madre, pero sí, sí se da. Ahora, no está contemplado como tal la cuestión de ir a recoger a los niños, pero sí la parte de la lactancia y también de prestación. Cuidados maternos. Ajá, exactamente. Y también la cuestión de servicio de guardería. Hay algunas empresas que gozan del espacio y de las condiciones para prestar este servicio de guardería, que es un servicio adicional que no cualquier empresa te puede dar, precisamente porque depende también de la economía. Y que tampoco es obligado que lo hagan. No, no está obligado, pero pueden darlo. Y vaya, es un beneficio para las madres trabajadoras, incluso para los padres, ¿no? Y hasta para la misma empresa, ¿no? Porque tiene que estar ahí puntual igual la persona para desempeñar su trabajo. Exactamente, porque también ocurre que uno como madre, uno como padre, si su hijo se enferma y no lo puede llevar a la escuela. Otro día. Tiene que quedar en casa. Perdón, otro día vamos a platicar de las madres que se vuelven un desorden y agarran cada rato los horarios y también eso es, por ya luego el patrón dice, ay, ¿qué pasó ahí? Ajá, exactamente. Y también, mucho ojo aquí para los que nos están escuchando, esta información no debe de prestarse abuso, porque también hay que ponernos del lado del patrón. Por ejemplo, en el caso de una mujer que tiene ocho meses de embarazo y no le informó a su patrón, porque se ha ocurrido que ocultan el embarazo, puede ocurrir que se oculta el embarazo porque no ven al patrón durante bastante tiempo y bueno, a la mera hora, a los nueve meses, oye, ya tienes que darme incapacidad. No hay que prestarse al abuso de estos derechos, porque también hay que tomar en cuenta que hay que informar para, así como tienes derechos, tienes obligaciones. Muy bien, hemos platicado con la maestra en Derecho Corporativo, María Luisa Márquez Castro, el día de hoy, el tema de las madres trabajadoras. Muy importante todo esto que hemos podido escuchar. Si usted tiene dudas y necesita alguna asesoría, por favor, comuníquese al 131-4464. Este es el teléfono de Legal Enterprises de México. Solo para emergencias le voy a dar otro. Es 99-32-72-86-26. Esto tiene que ser algo verdaderamente importante, algo que realmente urja. 99-32-72-86-26. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y muchas felicidades de todas las mamás que nos escuchan. Muchas gracias, señores. Vamos a un corte más, arroba el intermedio TVX y 99-35-9158-88 para que mande su WhatsApp. Esto es un corte, enseguida regresamos al intermedio. ¡Suscríbete al canal!